Hola, hola. Estoy muy contenta de darte unas noticias. Soy Claudia Moreno, soy líder de Amante Endoterra, y hoy te quiero platicar sobre un programa increíble al cual tú puedes tener acceso. ¿De qué se trata este programa? Bueno, este programa se llama Programa de Constancia, y es un programa que tú, por estarte inscribiendo en este momento, puedes ser candidato a recibir un montón de regalos. Te platico un poco más. Este programa consta de una participación activa haciendo pedidos durante cuatro meses, y te cuento cuáles son estos regalos. El primer regalo que puedes tener es en tu orden de inscripción. Si tu orden de inscripción es de 100 puntos o más, puedes tener de regalo un jabón de manos, una espuma de manos deliciosa, que tiene el aceite esencial Citrus Bloom, que huele riquísimo, es un aceite que huele a flores, que huele a cítricos, que deja tus manos deliciosamente suaves, y además trae su dosificador. Entonces, este es el primer regalo que puedes tener en tu orden de inscripción. ¿Y qué pasa con el segundo mes? Bueno, si el segundo mes tú decides ser parte de nuestro programa de recompensas, que es un programa con el que tenemos la posibilidad de tener muchos regalos y muchos beneficios adicionales al meramente descuento que se tiene como miembros, pues si tú decides ser parte de este programa y hacer una orden de al menos 100 puntos, te va a llegar de regalo un aceite Adaptive Touch. El Adaptive Touch es un aceite que realmente todos queremos traer en nuestra bolsa y que queremos que sea parte de nuestra vida, porque es un aceite que nos ayuda mucho en el manejo de nuestras emociones, nos ayuda a sentirnos tranquilos, relajados, estables. Entonces, bueno, es un aceitazo. Y ese puede ser tu regalo del segundo mes. Ahora, si en el tercer mes vuelves a hacer una orden de 100 puntos, Doterra te va a regalar por ese solo hecho un aceite de hierbabuena de 15 mililitros. El aceite de hierbabuena es un aceite que a mí en lo personal me encanta para tomarlo en agua, tiene un sabor súper fresco y nos ayuda para mejorar nuestra digestión. Además, nos llena como de vitalidad y de energía y de buen ánimo. Entonces, este puede ser tu regalo del tercer mes. Y el último regalo que puedes tener como parte del programa de constancia es el cuarto mes. En el cuarto mes, si tú haces una orden de 125 puntos, te vas a llevar de regalo un difusor La Luz. Este difusor La Luz es un difusor que está súper lindo, estéticamente es muy bonito y bueno, siempre queremos tener difusores en todos los lugares que sea posible para poder disfrutar del beneficio aromático de nuestros aceites. Y viene adicional con un aceite Citrus Bloom de 5 mililitros. Así que en tu cuarto mes te puedes ganar el difusor y el aceite adicional a todos los otros regalos y cosas extras que vas a ir teniendo en Noterra. Porque te platico brevemente, si tus órdenes las haces no solo de 100 puntos, sino de 125 puntos en el mes 2, 3 y 4, te vas a llevar otro regalo adicional. Es un regalo sorpresa que lo descubrimos cuando arranca el mes. Entonces puedes tener realmente muchos regalos. Y las compras dentro del programa de recompensas además te generan puntos de reembolso por tu compra. Entonces estamos hablando de que vas a tener regalos exclusivos, que vas a tener los regalos del mes que podemos tener acceso todos y que además vas a estar acumulando puntos que después te van a servir para cambiarlos por productos gratis. Así que realmente es una gran oportunidad para que puedas tener muchos apapachos a través de estos regalos tan lindos y que puedas ir disfrutando cada vez más de los beneficios físicos y emocionales de nuestros aceites esenciales. Así que ya lo sabes, es momento de que aproveches esta gran oportunidad de recibir muchos regalos. Te mando un abrazo y te veo en nuestra comunidad.